La palabra siempre cuando viene, no viene para acusarte ni para condenarte, sino para que recapacites, reacciones, te arrepientas y te vuelvas a Dios. Amén. Lo invitamos al pastor Ángel Jaramillo que va a estar dando la palabra del Señor. Usted se pone de pie para recibir al pastor. Gloria a Dios. Vamos a darle fuerte ese aplauso al Señor de la gloria en esta tarde. Más fuerte, más fuerte, más fuerte que se escuche esa alabanza. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Que todo lo que te está angustiando en esta hora se vaya en el nombre de Jesús. Y que la presencia de Dios traiga libertad en esta hora. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay siempre libertad. Y hoy es una tarde de libertad. Donde se rompen las cadenas, donde se rompen los yugos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? A su nombre. Bendito sea el Señor para siempre. Dele la mano a su hermano que tiene a su lado, a su derecha. Dele, dame la mano, dile, te quiero conocer en esta hora. Dele, quiero ver tu rostro en esta hora. Dele, quiero saber de qué está hecho. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe de qué? ¿Sabe de qué estaba hecho Esteban? Esteban estaba hecho del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque Esteban, mientras los estaban apedreando, él no estaba angustiado y desesperado diciendo, ¿no es por qué me están apedreando? ¿Sabe lo que él estaba hecho? Él estaba hecho del Espíritu. Estaba en el origen natural, en el origen donde Dios lo había creado. La originalidad del Espíritu. Porque cuando tú estás en el origen del Espíritu, a ti te resbala lo que te esté en hallos. No sé si le estoy hablando a alguien en esta hora acá. A su nombre. A su nombre. Mientras Esteban estaba tirando piedra. Esteban estaba hecho del Espíritu y decía, yo veo los cielos abiertos. Yo veo al hijo del Dios viviente. Dile a tu hermano que está, tú le cambias esa cara, dile. Dile, tú no estás en San Marino para que estés aburrido. Aleluya. Dile, tú no estás viendo una película de Hollywood. Tú estás en la casa del Padre. Amén. Mírele, vuélvele la cara a ver a tu hermano que tiene a tu lado. Dile, tienes una cara de difícil. Pero en medio de esas caras difíciles, hay gente que tiene un rostro como un león que sigue rugiendo. No, usted no está aquí. En medio de esas caras y en medio de gente que está siendo procesada, hay gente que todavía sigue creyendo en la promesa del Padre. A su nombre. En medio de tu adversidad, tú síguele creyendo a Dios. En medio de tus procesos, Jehová es el que levanta bandera blanca de victoria a tu favor. ¿Cuánto le alaban al Señor en esta hora? ¿Cuánto bendicen a Dios? Bendecimos a cada uno de los amigos, hermanos, los que se han ido de vacaciones. Un abrazo a todos los que nos oyen por medio de las redes. Bendiciones. Vamos a ir a la materia. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Yo quiero que usted vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 1. No se asuste si le nombro Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 1. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Cuando usted tenga, me dice, amén. Y damos lectura a la palabra de mi Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Dios. Dice así la palabra de mi Señor. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada de Pacmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esto me, esto me encanta. Verso 10 dice, verso 10, ¿qué dice? ¿En qué estaba, en qué estaba Juan? ¿En qué estaba Juan? Juan dice, yo estaba en el Espíritu y en el día del Señor. Amén. Y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que me decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, Efesios, Esmira, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Levante su manito a los cielos y ore conmigo. Padre, buen Dios, gracias por tu palabra. Señor, solamente vamos a meditar lo que está escrito, que es tu palabra bien y verdadera. Ministrano, Señor, conforme a tu bendita benevolencia en esta hora. Glorifícate grande, rica y poderosamente en esta hora. Atamos, declaramos inoperante y sin fuerza toda obra de las tinieblas y todo lo que no está alineado en tu perfecta y santa voluntad. Espíritu de Dios, glorifícate en gran manera. Y me cuidaré siempre, Señor, de darte la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente tú te la mereces. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso de alabanza al Dios del cielo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tome asiento en la presencia del Señor. El tema de esta tarde es, mírale la cara a tu hermano, dame la mano, dile, dame la mano, dile. Estás en el proceso, dile, estás en el proceso. Dile, pero Dios, pero dile así con convicción, dile, dame la mano, dile, estás en el proceso. Dile, pero Dios se va a manifestar en tu vida. No, parece que usted no está creyendo lo que yo le estoy soltando en esta hora. Tú puedes estar siendo procesado, pero Dios se va a manifestar en medio de ese proceso. Está aquí, está aquí, a su nombre. Si podemos decir aleluya. Podemos ver, mis amados hermanos, la historia de un hombre llamado Juan, el apóstol amado. Amén. Un hombre que caminó con Jesús. Un hombre amado por el Padre. A su nombre sea toda la gloria. Pero la historia de este hombre llamado Juan es que en medio de su caminar, en medio, aleluya, de su trayectoria, comienza a experimentar lo que verdaderamente es pasar por el proceso. A su nombre. Amén. Y este hombre llamado Juan es llevado a una isla de espasmo. ¿Sabe lo que representaba estar en una isla de espasmo? Estar dentro de la isla de espasmo. Era, mi amado hermano, donde estaban, aleluya, los asesinos. Donde estaba la gente desterrada. Donde no había nadie quien lo conozca. Era una cárcel, mi amado hermano. Donde solamente, aleluya, llegaba la gente asesina, perdida, desterrada. Donde no había visita. Era un lugar verdaderamente bien procesado. Dice que aproximadamente, Juan tenía aproximadamente 90 años de edad. Amén. Pero en medio de todo eso, mire, la edad en el Señor no representa nada. Porque hoy en día vemos tantos jóvenes sin ganas de aplaudir y todos desganados en un servicio como hoy. Está aquí. El apóstol Juan estaba padeciendo por la causa de Cristo. Fue llevado a la isla de espasmo. Un lugar desterrado. Una isla muy alejada. Que aparentemente, escúchame bien. Ese lugar era o representaba donde operaban los emperadores de Nerón. Juan, aleluya, un lugar, aleluya, que seguían a la iglesia de Jesucristo. A su nombre. Pero este hombre llamado Juan comienza a padecer. He llevado a la isla de espasmo. Aleluya. A un lugar desterrado. A un lugar que verdaderamente nadie, aleluya, en este tiempo quisiera entrar en ese lugar. A su nombre. Pero este hombre llamado Juan. Diga conmigo Juan. Diga más fuerte. Juan. Juan. Fue llevado a la isla de espasmo. Dile, pero en el espíritu. Este lugar llamado pasmo. Era un lugar aislado. Donde cada sentencia de hombre que llegaba a aquella isla era solamente la muerte. Pero en medio de eso, Juan está plantado en ese lugar. Pero él no se echa a llorar. Que en medio de esa isla. Que en medio de esa isla de espasmo. Aleluya. Este hombre llamado Juan. No comienza a esperar recibir ayuda. Porque cuando tú tienes tu confianza en el Dios del cielo. Tú no caminas por vista, sino por fe. Es que cuando tú caminas en la línea del espíritu. Tú no vienes a un servicio a poner esa cara. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Está aquí. Está aquí. Dile a tu hermano que parece que tú no estás aquí. Dile, yo quiero que tú estés aquí hoy. Dile, yo no quiero que salgas así todo debilucho. Dile, si Dios te trajo hoy aquí. Es para que salgas fortalecido. Es para que salgas lleno de fuerza. Es para que tú salgas con una fuerza sobrenatural. Está ahora. Está aquí. A su nombre. Este hombre llamado Juan. Aleluya. He llevado a la isla de Pasmo. Aleluya. La sentencia de Juan era la muerte. Amén. Pero cuando usted camina en la dirección del Espíritu Santo. A usted le resbala toda sentencia que el diablo haiga predestinar. Yo no sé si le estoy hablando a alguien en esta hora. Yo no sé en esta hora lo que usted esté pensando en esta hora. Quizás el diablo te va a decir de que tú no puedes, de que tú no sirves. Pero hoy en esta tarde yo vengo para soltarte una palabra. Todo decreto de las tinieblas. Todo lo que el diablo haya preparado en compra tuya. En esta hora es desbaratado. Es desarticulado en el nombre poderoso de Jesús. Porque si viniste hoy a este lugar. No fue por tu carne. Está aquí. Usted no está aquí. Porque usted quiso venir. Usted está aquí. Porque dentro de usted. Hay una mechita que lo impulsa y que se acuerda. Y que a veces le trae melancolía. Recuerda esos momentos bellos de la presencia. Yo no sé si hoy usted está aquí, por favor. Es que cuando usted está pasando por el proceso. Es que cuando usted pasa por los momentos difíciles. No le viene la melancolía de tirar la toalla. No le viene la melancolía de salir corriendo. Le viene una poderosa unción. Que lo hace que usted avance. ¿Por qué? Porque usted está en la línea del Espíritu Santo. Yo no sé si usted está aquí hoy. Está aquí. Juan no comienza a reclamar. ¿Dónde están los demás discípulos? ¿Dónde están los demás apóstoles? Yo quiero que usted sepa esto hoy. Y quiero revelarle esta verdad. Porque mucha gente cuando está pasando por el proceso. Quiere salir corriendo. Quiere tirar la toalla. Le entra cobardía. Le entra miedo. Se llena de temor. Se llena de espanto. A su nombre. Pero según la carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Uno, siete al ocho. Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Sino un espíritu de poder. De amor y de dominio propio. Esa es la gente que camina en el Espíritu. Esa es la gente que anda en la dirección del Espíritu. Medio la esposa no quiere caminar a la iglesia. Él también se desanima. Está aquí. Medio el esposo no quiere caminar a la iglesia. Ella tampoco ya quiere caminar a la iglesia. Parece que hay que bajarle un poquito al volumen en esta hora. Que no le vamos a bajar nada. Es que es por estarle bajando el volumen a los mensajes. La gente se está entrando con temor. Aleluya. Pero cuando usted le sube. La iglesia dice verdaderamente. Aunque pase pruebas. Aunque vengan momentos duros. Aunque vengan momentos difíciles. Yo voy a caminar. Voy a perseverar. Yo voy a ver la gloria de Dios en mi vida. ¿Habrá alguien acá? A su nombre. Yo sé que este mensaje no va a sacar muchos aplausos. Porque hoy yo no vine a motivar a nadie. Amén. Amén. Porque hoy en día dentro de muchas iglesias. Dentro de muchos altares. Lo único que se está profanando es motivación. Animación al pueblo. Cuando al pueblo hay que decirle la verdad. Tal como dice la escritura. Dios no se lleva con los flojos. Ay pa. Dios no se lleva con la gente carnal. La gente carnal es la que está. La gente carnal es la que ni siquiera ni la Biblia la trajo. Amén. La gente carnal es la gente que ni siquiera la Biblia la abre todavía. Pero cuando le hablan de cielos abiertos, de prosperidad. Amén. 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 A defesioso. A defesiosa. ¿Por qué no recibe la palabra y dices amén, amén, amén? Que en medio del proceso yo no tengo que actuar de una manera carnal. Que en medio de tu proceso tú tienes que tener la visión que tuvo Juan. Dice que Juan fue llevado a la isla de Spasmo. No en la carne, sino en el espíritu. Es que cuando tú caminas en la línea del espíritu. Tú sabes que en medio de ese proceso la manifestación gloriosa del Dios del cielo se va a manifestar. Lo que está pasando hoy en tu casa. Tú lo ves como un problema. Pero Pablo dice, esta leve tribulación momentánea produce cada vez en mí un gran peso de gloria. Dile a tu hermano que está a tu lado. Dile, yo no quiero que me cuente de qué porte es tu proceso. ¿Está aquí? Sí. Dile, no es necesario que tú me digas que tú estás pasando por un proceso. Tu cara lo dice todo. Oiga, porque no es necesario que usted le vea la cara al hermano para que usted lo identifique. No es necesario tener discernimiento de espíritu para que usted catalogue a la persona que usted tiene a su lado. Porque solamente vele la cara a toda marchita que tiene. Sí, no la mire, no la mire. Es que a veces venimos a la iglesia, hermano, creemos. Que con estar aquí, eso lo soluciona a todos, no. Pero no venimos con la actitud correcta que Dios quiere que vengamos. Usted físicamente puede estar aquí, pero usted está renegando a qué hora se acalla ese predicador. O usted está aquí y está diciendo, ese predicador como que me está rayando a mí. No, el que te está rayando es la palabra. El que te confronte es la palabra, está aquí. Diga conmigo, Juan. El apóstol amado es procesado. ¿Sabe quién era Juan? Juan era el discípulo amado que cuando quería ser consolado, acudía al hombro del maestro y el maestro lo abrazaba. Pero ahora la trayectoria cambia porque ya el maestro ya no estaba para que lo consuele a Juan, a su discípulo amado. Pero en medio de todo eso yo puedo ver, mi amado hermano, Juan fue un hombre que caminó con Jesús. Que vio que Jesús era quien sanaba a los enfermos. Que vio que Jesús era el que multiplicaba, aleluya, los panes y los peces. Que vio a Jesús, mi amado hermano, aleluya, que levantaba al paralítico. Pero ahora Juan estaba en medio de la isla de Pasmo. Pero no vio al Cordero, sino que vio al Dios Todopoderoso. En esta hora yo te quiero manifestar algo. Lo que ya pasó ayer, eso ya pasó. Prepárate porque viene una nueva manifestación para tu vida. Prepárate porque van a venir manifestaciones gloriosas para ti. A su nombre. Puedo ver que Juan tenía una sentencia de muerte. Estaba totalmente desterrado este hombre llamado Juan. A su nombre. Dile a tu hermano que está a tu lado, tú puedes ser desterrado, dile. Aleluya. Dile, pero en el cielo eres amado. En la tierra puede ser un desterrado, que nadie cree en ti, que te ve con ojos de insignificante. Pero en el cielo, Dios te ve como tú verdaderamente tienes que verte. Él te ve como su hijo. Está aquí. A su nombre. Diga conmigo, Juan. Juan. Estaba en el proceso. Pero grítelo fuerte. Juan. Juan. Estaba en el proceso. Dile, pero. Dile, hay un pero. ¿Sabe cuál es ese pero? Que pero. El pero es que Juan estaba en el espíritu. Es que cuando usted pasa por el proceso, Dios siempre te advierte. Porque los que andan en el espíritu caminan apercibidos antes de que el diablo actúe. Yo no sé si usted está aquí. Yo me voy para acá. Yo me voy para acá. Los que andan en el espíritu, Pedro. Están apercibidos antes de lo que el diablo esté preparando para mañana. Los que andan en el espíritu saben discernir los tiempos. Amén. Dice que Juan estaba en la isla de Paz. Totalmente solo. Desterrado. No tenía nadie con quien contar con nadie. La condena, la sentencia de él era la muerte. No esperaba. No había esperanza para Juan. Pero en medio de toda esa sentencia de muerte, Dios se le manifiesta. Yo quiero decirte hoy en esta tarde. Que tú puedes estar siendo procesado hoy. Pero yo estoy seguro y estoy convencido de que Dios se te va a manifestar. Que se prepare el diablo. Que se prepare el infierno. Porque Dios se te va a manifestar. Es que para eso, para tener la vida que tenía Juan, se necesita caminar en la línea del espíritu. Porque todo aquel que tiene el espíritu santo tiene que adaptarse al mandato divino. Es caminar en el espíritu. Vosotros ya no sois de la carne. Vosotros sois propiedad del espíritu. Es que hay gente que dice, no pastor, es que al carnal hay que hablarle como carnal. Eh, 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 eh. Ese es para el impío. Que cuando lo están machacando. No pastor, es que ya me tiene hasta aquí. Es que ya, pastor, es que ya no lo aguanto. Ya no lo soporto, pastor. Ya, ya a mí me saca de quicia. Las manifestaciones tuyas no son del espíritu, sino de la carne. ¿Sabe por qué se manifiestan las obras de la carne? Porque no hay espiritualidad. La espiritualidad no se la mide porque yo remolineo. Ni porque yo hablo lengua. La espiritualidad se la mide. Cuando yo tengo un devocional con el Padre. Cuando yo tengo un acercamiento con el Padre, como orando y ayunando, diciéndole, Señor, no quiero que se levante esta obra de la carne. Mira que todavía me ahiro. Mira que todavía soy iracunda. Mira que todavía me da la mal de rabia por ti. Está aquí. Juan, he llevado a la isla de Pamo. Procesado. Pero dicen que él no fue llevado en la carne, sino fue llevado en el espíritu. Es que cuando Dios te mete en un proceso. Él quiere decir, así como brincas y saltas. Así como eres cariñosa y tienes ese talento de abrazar a todas las hermanas. Y victoria. Ah, Dios dice. Ah, así como tienes esa manifestación linda, bella y hermosa en mi casa. Yo también ahorita te voy a procesar en tu casa. Porque esa es la mayor evidencia que yo quiero. Yo quiero sacarte la esencia verdadera en tu casa. Es que ahí es donde yo voy a ver quién verdaderamente tú eres. Es que ahí es donde yo quiero verdaderamente quién, qué esencia sale. Juan, en medio de su proceso he llevado en el espíritu. En tu proceso. Tú tienes que amarrarte bien el cinturón de seguridad porque vas a despegar. Pero no vas a despegar para que se manifiesten las obras de la carne. Sino que vas a despegar para ir a nuevas alturas. Te espera una nueva dimensión. Yo no sé si le estoy hablando a alguien acá. Dile a tu hermano que tiene a tu lado en ese proceso. Que parece difícil, dice. Dile, Dios se te va a manifestar. Dile, pero con ese carácter insoportable que tiene. Dile, hasta Dios sale corriendo. Me imagino a Juan desterrado, solo. Sin ninguna ayuda. Pero él no reprocha nada a Dios. Él no le reclama nada a Dios. No le dice, no le dice Señor, pero por estar predicando y testificando en ti. Mira dónde me han metido. Estoy preso. Con sentencia de muerte por tu causa. Él no le está recalcando nada, mi amado hermano. Porque la gente que anda en el espíritu sabe que todo lo que viene a nuestras vidas, obra para bien. Todos los que aman al Señor, todos los que aman al Señor, nos ayuda para bien. Juan entendió este principio maravilloso, hermano. Juan no le reclama nada, ni le recalca nada a Dios. A su nombre. Sino que en medio de esa sentencia de muerte, dice que Juan es llevado en el espíritu. ¿Sabe para qué fue llevado en el espíritu? Para revelarse los acontecimientos que venían para las siete iglesias. ¿Sabe para qué es el proceso que viene a nuestra vida? Para que tu lámpara y mi lámpara no se apaguen. Usted no está aquí. Usted no está aquí. ¿Por qué? Porque hoy la iglesia ha entrado en un confort. No me escuchó. La iglesia hoy en día ha entrado en un confort de venir solamente un día a la semana. Está fuerte esto. Diga ya, ya y si le dolió esta palabra. La iglesia ha entrado en un confort. Ya la gente, ya no siente un poquito así de pasión por las cosas de Dios. Háblenle de paseo. Y toda la iglesia, hasta el abuelito apartado lo traen para que lo lleven al paseo. ¿Por qué? Porque la iglesia ha entrado en un confort. Parece que hay que bajarle un poquito hoy. Dije que no le voy a bajar nada. Es que por estarle bajando la iglesia ha entrado en un confort. No, solamente vayamos los domingos porque los domingos es más candela, chispa y fuego. No, candela, chispa y fuego. Hay lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Sabes para qué? Para que tu lámpara no se apague. Para que la lámpara de Israel no se apague. Porque el proceso de Juan, para manifestar y darle una revelación, para llevarle a los ángeles de la iglesia, porque las obras que estaban haciendo no eran buenas ya delante en los ojos de Dios. Podemos danzar, pero ¿dónde están tus obras? Podemos tener carisma, podemos tener talento, pero ¿dónde están nuestras obras? Gente que se jacta del don o del talento que tiene, pero ¿dónde están sus obras? Los estoy perdiendo. Diga conmigo, en el proceso, Dios se me va a manifestar y se me va a revelar a mí como ángel de mi casa. Porque somos buenos para llevar mensajes a otros y revelaciones a otros. Hasta tocamos puertas, hasta somos mañaneros para llevar un mensaje a otro. Pero Dios quiere que tú, en esta hora, veas el mensaje que Él te quiere dar a ti. Porque tú eres el ángel de tu casa, tú eres el pastor de tu casa, tú eres el sacerdote de tu casa, tú eres la profeta de tu casa, tú eres el mayordomo de tu casa. Yo no necesito que un pastor o un reverendo de otro país me venga a revelar lo que Dios tiene para conmigo. Porque hoy en día, mi amado hermano, no desprecio y menosprecio a nadie. Gloria a Dios por todos los dominicanos que Dios los use. Es que cuando viene un dominicano la gente, amén. Pero hoy no está un dominicano, hoy está un guasmeño que te está hablando la verdad. Hoy te está hablando el Padre de la casa. Hoy te está hablando alguien que también tiene el Espíritu de Dios. Alguien que también Dios lo escogió. A su nombre. ¿Está conmigo? Dice que Juan es llevado a la isla de Pasmo. ¿En qué? Diga conmigo, en el Espíritu. Es que solamente Dios se manifiesta, ¿sabe cuándo? Cuando la gente anda en el Espíritu. ¿Sí me escuchó? A los de atrás. Dios se manifiesta cuando el pueblo o la gente o los hijos andan en el Espíritu. Dios no se revela en la gente carnal. Yo hoy no entiendo cómo la gente está cargada de sueño y tanta revelación. Si ni siquiera los ve orando, ni siquiera los ve en ayuno, pero están cargados de revelación. Yo no sé, sí, yo no sé qué pastilla toma. O con qué jabón se baña. O qué perfume usa. Hay pastores que tuve una revelación. Que lo vea usted que en una escalera y después que se caía y que después estaba así, que entre medio frío. Vuelve a soñar. Y usted no la ve, usted no lo ve. Ni en los tres días de ayuno. Peor en los días de ayuno. Ni en los tres días de oración, ni en los días de ayuno. A su nombre. Por eso usted tiene que estar apercibido de que no todo aquel que anda con una falda larga, o no todo aquel que anda con un pantalón de tela, le va a llevar a usted una revelación de parte de Dios. Porque hoy en día se está infiltrando gente, mi amado hermano, gente que ha fracasado, está llevando y tocando la puerta del fracaso a otros cristianos. Que está aquí, que está aquí, a su nombre. Dile a tu hermano, está a tu lado, Dios se me va a manifestar en medio de mi proceso. Es que la gente en vez de cuando pasa por el proceso, deja las cosas espirituales. No, es que cuando busco a Dios, el diablo, el diablo se me levanta, el diablo me hace la guerra. Y hace más poderoso al diablo que al mismo Dios del cielo. Dile a tu hermano, que tiene a tu lado, en medio de tu proceso. Dile, no dejes tu estado original. Dile, tu estado original, dile, es espiritual. ¿No me escuchó? Su estado original es espiritual. Porque desde el momento que usted lo aceptó a Cristo, Él sopló sobre usted aliento de vida. Y puso sobre usted el espíritu de verdad. A su nombre. Esa es la verdadera identidad suya y mía. Aunque el diablo me esté susurrando. Aunque el diablo me esté maquinando de que lo que estoy haciendo, no lo está haciendo acto delante de Dios. Yo tengo origen espiritual. Y mi oración, mi ayuno, está siendo escuchado por el Dios del cielo. Mira a tu hermano que tiene a tu lado, dile, no dejes que tu estado, por un problema, pierdas, dile, pierdas tu origen espiritual. Dice que Juan estaba en el proceso, pero estaba en el espíritu. Amén. Es que cuando usted anda en el espíritu, usted tiene fuerza para superar cualquier problema. Amén. No, yo voy para acá. Es que cuando usted está siendo procesado, usted no sabe de dónde a usted le salen fuerzas. Quizás en este día usted estuvo desanimado, pero en el momento oportuno se dio cuenta de que está levantando sus manos a los cielos y adorando al grande en esta hora. Yo no sé si le estoy hablando a alguien en esta hora. Yo no sé si a usted le ha pasado que en medio de su dolor, en medio de su angustia, usted se sacudió y se dio cuenta que está alabando y glorificando a Dios. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile, toma hoy nueva fuerza. Denle un fuerte aplauso de alabanza al Señor. ¿Cuántos quieren tomar nuevas fuerzas hoy aquí? Amén. Pocos. ¿Cuántos quieren tomar nuevas fuerzas hoy aquí? Amén. Fuerza para resistir la tentación. Amén. Fuerza para resistir los ataques del maligno. Amén. Fuerza para resistir el día malo. Amén. Los perdí. Miren. Diga conmigo, Juan. Juan. Estaba en el proceso. Diga más fuerte. Juan. Juan. Estaba en el proceso. Dile. Dile. Pero sus ojos estaban abiertos para ver. No con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales. ¿Está aquí? Juan estaba en el proceso, pero sus ojos estaban listos para ver a su nombre. Juan estaba en el proceso, pero sus oídos estaban, aleluya, atentos para oír. A su nombre. Dile a tu hermano que está a tu lado hoy. Dile hoy. Dios me va a transicionar. Dile a mi estado original. ¿Cuánto bendicen a Dios en esta hora? ¿Está aquí? Diga conmigo. Hoy, diga hoy. Dios me está ministrando. Con una palabra. Con una palabra. Juan. Juan estaba en el proceso, pero sus oídos estaban atentos a ver lo que Dios le iba a manifestar. Juan estaba en el proceso, pero su oído estaba atento a oír lo que el Padre le quería revelar. Juan estaba en el proceso, aleluya, pero andaba en el espíritu. La única, escúcheme, quiero que aprenda esto. La única ventaja que Satanás puede hallar sobre usted y sobre mí es cuando vivimos en la carne. Los perdí. La única ventaja que Satanás haya en el cristiano verdadero es cuando anda en la carne. Pero cuando el verdadero cristiano anda en el espíritu, Satanás dice, por aquí no puede entrar. Por acá peor. Le entro por aquí, pero no puedo. Le quiero entrar por acá y no puedo. Le pongo una tentación, pero él corre. Los perdí. Pero cuando no hay espiritualidad en mí. La primera escoba. Con falda. Parejo ventilador giratorio. Los perdí. Como yo dije ayer, cada uno de nosotros conocemos cuál era nuestra debilidad. Pero para que esa debilidad en mí se haga fuerte, necesito la ayuda del Espíritu Santo. No necesito que el pastor me ande cuidando ni controlando o que me ponga... Juguemos a la gallinita ciega. Usted no va a caminar en su trabajo con un pañuelo vendado en sus ojos. Pero usted sí puede caminar en su trabajo íntegro porque tiene el Espíritu Santo metido dentro de su vida. Los estoy perdiendo. Los estoy perdiendo. Quizás hoy este mensaje no va a motivar a nadie. Pero yo no quiero motivar tu carne. Yo quiero que hoy tú te sacudas al origen que verdaderamente Dios quiere para la iglesia verdadera en este tiempo. A su nombre. ¿Y podemos decir aleluya? ¿Por qué crees que estás pasando por el proceso? ¿Sabes para qué? Para que tu lámpara no se apague. Para que saques ese aceite viejo que tienes. Esos malos hábitos que tienes. Esos conceptos religiosos que te han metido. No, es que Dios ve el corazón. Sí, Dios ve el corazón. Pero también mide la santidad que hay dentro del corazón. Está aquí. Amén. Amén. A mí no me venga con niñera, con cosas de muchachos. Ay, pastores, que estoy siendo tentado. Pastores que, no sé, es que a mí me persiguen las mujeres, pastores. Ya, irresistible. Ya, Carlos Mata. Cuando tú entiendas el verdadero origen que tú tienes, vas a saber quién es el que te dice guapo. Cuando eres más feo que mi abuelito. Eres más feo que hasta tu vecino. Y la escoba con pestañas postizas. Ay, guapo. Guapo. Guapo que eres. La única ventaja que Satanás haya en los verdaderos, perdón. La única ventaja que Satanás puede hallar sobre usted y sobre mi vida es cuando andamos en la carne. Dile a tu hermano que está a tu lado. Aquí parece que no matas a nadie. Dile, pero la primera escoba que pasa por tu puesto está... La primera escoba. La primera escoba. O cuando está en la tienda, llega la vecina. Usted sabe cómo llegan las vecinas. Y usted llegó primero y llega la vecina. Vecina. Es tan cortés con la vecina que le dice, pida usted primero, vecinita. Los estoy perdiendo. La única ventaja que Satanás puede hallar en nosotros cuando militamos según la carne. Pero cuando andamos en el espíritu, usted hace como José. Por muy mujer bella que lo quiera seducir, usted anda con su anillo en mano. Pero, 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 diga conmigo, hay un pero. Que hay gente que cuando va a trabajar... Si podemos decir aleluya. Dele a tu hermano que está a tu lado de... Vas a transicionar hoy. Dele a tu estado original. Dele, porque en medio de ese proceso... Dele, Dios a ti se te va a manifestar. ¿Cuánto bendicen a Dios en esta hora? A su nombre. Diga conmigo. Satanás. No vaya a arventaja en mí. Porque ya no voy a militar según la carne. Si no según el espíritu. Porque ese es mi origen. Ese es tu origen. Ese es el mío. Y ese es el de la iglesia. Cristo está a la puerta. Pero Cristo no viene por una iglesia que está manchada. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Cuánto le alaban al Señor? Dile a tu hermano que está a tu lado. Dile, la gente que anda según la carne. Dile, no percibe nada. Ni oye nada. Ni siente nada. Dile, pero los que andan en el espíritu. Dile. Huelen. Aperciben. Amén. Mi esposa me dice. Mijo, siento que tenemos que ayunar. Hagámoslo. ¿Por qué? Porque lo que te están hablando. Porque a veces queremos que venga una profeta. Porque eso es lo que queremos. Que venga otra profeta. A profetizarnos nosotros como hombres. Y ahí sí la recibimos. Pero hoy quiero serrucharte el piso. Y hoy vengo rajatabla. La mayor profeta que está en tu casa. Es tu mujer. Alabado sea Dios en esta hora. Esa es la mayor profetiza. Que tú tienes en tu casa. Está aquí. Es que cuando los mujeres le dicen. Mijo, metamos no orar. Metamos no ayunar. Ora tú. Ayuna tú. Mijo, es que yo siento que se percibe algo. Ah. Tú y tus adefecios. Tú y tus cosas. Así habla el carnal. Pero la gente que anda en el espíritu sabe. Que Dios es el que está tomando la vida de tu esposa, de tu esposo. Para ver si a percibirte. Lo que Satanás pueda estar planeando. ¿Sabes para qué? Para que tú no andes de fracaso en fracaso. Ni de derrota en derrota. Sino que cuando tú andas en el espíritu. Va a venir el proceso. Va a venir el problema. Va a venir el momento duro. Pero tú vas a levantar banderas blancas. De victoria. A tu favor. Los estoy perdiendo. Mira la cara a tu hermano que tiene a tu lado. Dile. Dios me está hablando. Dile. Amén. La gente del espíritu. Ve las cosas antes que vengan. ¿No me escuchó? La gente que anda en el espíritu. Ve las cosas antes de que vengan. Dios quería que la iglesia. Las siete iglesias. Volvieran al primer amor. Amén. Por eso es que toma la vida del apóstol Juan. El apóstol amado. Para manifestar. Y hablarle. No solamente a uno. Sino hablarle a las siete iglesias. ¿Sabe por qué? Porque el candelero se les estaba apagando. Y cuando el candelero. Escúchame bien. Cuando el candelero se comienza a apagar en su vida. Usted entra en un confort. Usted es insensible. No siente nada. Ni porque está aquí adentro. Usted no siente nada. De lo que Dios le está hablando. Es insensible. A lo que Dios te está hablando. Eres. Aleluya. Inreverente. Cuando la palabra está hablando. ¿No está aquí? A su nombre. Por eso Dios toma a Juan. Y lo lleva a la isla de Pasmo. A un lugar desterrado. A un lugar asolado. Para rebelarse. Para hablarle. Para rebelarle. El mensaje que tenía que llevarle a la iglesia. Gente que está aquí. Pero que está menospreciando la palabra hoy. Gente que está aquí. Pero no siente nada de lo que Dios está hablando. Gente que está aquí hoy. Pero está menospreciando la palabra. Gente que está aquí. Que está coqueteando con el pecado. Gente que está aquí. Que está siendo irreverente aún en la casa de Dios. ¡Aplausos! Gente que está aquí. Que no le está dando importancia a la palabra. Al mensaje de Dios. ¡Aleluya! Dios toma la vida de Juan. Para hablarle. A las siete iglesias. Un mensaje. Específico. ¿Sabe por qué? Porque las siete iglesias. Habían perdido. Su primer amor. Habían perdido. La sensibilidad. A las cosas del espíritu. Habían perdido. El amor. Que tenían hacia Dios. Y por eso Dios toma la vida de Juan. Para hablarle a la iglesia. Para que el candelero. No se apague. Porque Dios está preocupado. Porque tu vida y mi vida. Tu familia. Mi hogar. Mi familia. Mi casa. No se pierda. ¡Aplausos! Algo que me impresiona. Tanto. Es de la vida. De Pablo. Dice que Pablo. Estaba preso. Escuche bien. Estaba preso Pablo. Aislado. Pero tenía. A su hijo amado Timoteo. Escuche bien. Porque hoy en día la iglesia. En vez. De empujar a la gente. A buscar a Dios. La está empujando. Para que se vaya afuera. Pablo estaba encarcelado. Pero le escribió una carta. A Timoteo. Timoteo. Estaba lleno de miedo. Y lleno de temor. Porque había un emperador. A su nombre. Dele un fuerte aplauso de alabanza al señor en esta hora. Que le dije a Dios. 成功. Gracias. 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 El culo. Gracias.